Últimos minutos, queda nada, van 1-0 aún perdiendo el Barça Han pitado falta peligrosa, cuidado Imaginaros un gol de Piqué ahora, minuto 81 El gol del empate, yo lo firmo ¿Vamos? ¿Es buena? ¡Es! Te podría decir que esta es la zona épica Y siempre que empezamos los vídeos aquí, siempre son diferentes a los vídeos normales Suelen ser vídeos emocionantes ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más! Me da un golpe con el cordón en el ojo, no pasa nada Porque en el vídeo de hoy vamos a ir al campo del español Vamos a ver el derby de liga, español-Barcelona Y no solo el vídeo se va a quedar en eso Sino que vamos a hacer un reto en el mismo partido En el descanso, bajaremos al césped y jugaremos un challenge ¿Sí? ¿Cómo lo escuchas? Un challenge en un partido de liga en frente de 30.000 personas Me voy a poner muy nerviosa Pero para nervioso estoy yo ahora Mañana mismo, esto es verdad, o sea, esto no es fake Prestad atención, mañana es mi cumpleaños Y da la casualidad de que estamos Vamos a ponerlo por aquí Poco más de 7.000 suscriptores Para llegar a los 2.000.000 A los 2.000.000 subscribers Sé que es muy difícil Pero si todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe Podemos llegar a los 2.000.000 el día de mi cumpleaños O sea, mañana mismo, el día de mi cumpleaños Y el día en el que llegué a los 2.000.000 Puede ser la felicidad máxima de la vida Yo no sé si alguien ha logrado semejante hazaña 7.000 en un día son demasiados Pero el poder PG puede Vosotros podéis Nosotros podemos Ya que estamos, dejad un like eso también Porque cuanto más likes hayan Pues mejor será para el vídeo Se compartirá más Y la gente lo verá más Cuanto más triunfe el vídeo Más creceremos Y con ello conseguiremos llegar a los 2.000.000 Los jugadores del Barça entrenando O sea, calentando Y ahí los del español En el minuto 20 En la primera parte iremos a pie de frente a ver el partido O sea, va a ser espectacular ¡Comienza el partido! No voy a poder enseñar imágenes por los derechos Pero las celebraciones o las reacciones intentaré grabarlas Unos momentos después Vamos directamente abajo porque ahora vamos a hacer el reto Bueno, ahora no Aún queda pero estamos a nada ¡Madre mía, madre mía! ¿Votamos, votamos? ¡Ha sido! Voy a jugar, o sea, voy a hacer el reto con vaqueros Marcando estilo ¿Preparado? Ahora solo toca esperar Coco, ¿quién crees que va a ganar entre los otros dos? Mira, cuento Vamos a tener 3 lanzamientos cada uno Y van a haber puntuaciones en la portería Yo creo que te voy a ganar hoy Yo creo que no ¡Delante de toda la gente te gano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nunca, jamás! ¡Delante de 40.000 personas no puedo perder! En los comentarios, ¿quién va a ganar? ¿Coco o yo? Coco Hoy confíate en mí Confíate en él ¿Por qué estoy saliendo? ¡Por qué vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No hay presión Llegó el momento, ¿eh? Está lloviendo un montón Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal se nota? ¡Coco! Mirad todo esto Robert ¿Estás preparado? Yo sí, yo siempre estoy preparado Yo nací preparado Mi nombre No, mi apellido es preparado Soy Coco Y yo preparado Lo que va a estar preparado son las cámaras Que se van a empapar Están colocando las tianas Como podéis ver, tienen puntuaciones Tendremos 3 lanzamientos cada uno 3 puntos las escuadras En medio 2 Y abajo 1 Voy a dejar de grabar con esta cámara Porque si no se va a romper Y seguimos con una de los profesionales Que con esa la creo que irá mejor Quiero que veáis Antes de comenzar con el reto Algo que me sucedió Que es bastante curioso Y quiero que pongáis atención en esto Porque tiene tela Por ejemplo Vamos a poner a este chico Que lanzó ¡Uy! Todo bien Balanzar otra Y le da Y todo lo celebra La gente no le dice nada Y tú dirás ¿Qué me estás contando Robert con esto? Te estoy contando que Cuando llegó mi turno Mirad lo que pasó Me presentan y mirad Bueno no Mirad no Escuchad ¿Por qué me pitan? En las gradas lo sabían Sabían que yo era del Barça No era todo el mundo Pero bastante gente sabía Y que yo era culé Y pues ¿Qué es lo que pasa? Que me pitaban Pero no me importó Así que yo Logré mi objetivo Os dejo con el vídeo Solo quería dejar Este detalle curioso De que iba a lanzar Me presentaron Y me pitaban Ni que yo fuera pique Ojo a la robada Del presentador Hacia mí O sea Dice que no tocó ¿Cómo que no tocó? Si entró por todas las cuadras Se puede ver claramente No me lo podía creer Último lanzamiento Solo me quedaba ese tiro Y para poder ganar Tenía que conseguir dos puntos Mínimo uno Para poder empatar al primero Luego vendría Coco Pero si le daba al menos dos Me ponía en cabeza Así que le dije a la cámara Ven muchacha Ven pa' acá Enfócame Que es mi día Y su amigo del arma Otro loco de los niños En fútbol Con millones de seguidores En YouTube Coco Sonran Sonras Sonras Y sonras 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 Ál Aladdin Enfócame Un Tocas Loco No puede ser, no puede ser Ha marcado el español, acabamos de venir, de hacer el reto, todo muy épico, pero ha marcado el español Últimos minutos, queda nada, van 1-0 aún perdiendo el Barça Han pitado falta peligrosa, cuidado, no puedo mostrar nada A ver si marca, Leo Messi va a cenlar Imaginaros un gol de Piqué ahora, minuto 81 El gol del empate, yo lo firmo Yo lo veo Vamos, Leo, te doy mi poder Te doy mi poder ¿Vamos? ¿Es buena? ¡Es gol! ¡Es gol de Piqué! ¡Lo he dicho! ¡Es gol de Piqué! ¡Loco, lo he dicho! ¡He dicho gol de Piqué! ¡He dicho gol de Piqué! ¡Gol de Piqué! ¡Lo he dicho, tío! Digo, ¿a que marca Piqué? ¡Lo juro! Piqué es un poco travieso, ¿no? ¡No, no, 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 no! Casi ha habido un penalti Está ya minuto 90 y pico Se acabó, se acabó Víctor final ¡1-1! En Liga vamos bien No está mal Espero que os haya gustado el vídeo Lo dejamos aquí Gracias al Santander por esta oportunidad Yo lo he pasado genial Suscribiros al canal si no lo estáis ¡Liquezaos a fuego! Para que se repitan estas experiencias ¡Es tan increíble! ¡Coco! ¡Dime! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Ah! ¡Adeu! 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 ¡Adeu!